Morona Santiago estará en la mira del mundo este 1 y 2 de noviembre por la realización del Trail Ultra Cueva de los Tayos, organizado por la Prefectura de Morona Santiago, conjuntamente con la Asociación Internacional de Trail. Este jueves 7 de octubre se realizó el lanzamiento promocional en el Salón Azul de la Prefectura. Ultra Cueva de los Tayos, Cuangos 2021, es una iniciativa de gran importancia turística, deportivo, económico para nuestra provincia. Y hoy, por su gran relevancia, hemos deseado realizar el lanzamiento oficial de esta carrera, que será parte de los eventos programados desde nuestras festividades provinciales. En función a que se acogió por su autoridad el proyecto presentado, se han coordinado y se han presupuestado los recursos necesarios para la realización de este evento denominado Trail Unir Ultra Cueva de los Tayos, Cuangos 2021, que se desarrollará el 2 de noviembre de 2021. Evento que se contempla dentro de nuestra programación de fiestas, que es la cual nosotros queremos hacer extensiva esa invitación, a que nos acompañe desde el 25 de octubre hasta el 13 de las diferentes actividades y programaciones como Prefectura estaremos realizando para conmemorar un cumpleaños más de nuestra provincia, los 68 años de movilización. Y a la vez, invitarles a la ciudadanía de nuestro hermano, cantor Nibón Indalza, a que nos desumen a esta cruzada, a este evento, donde estos corredores demostrarán todo su coraje, toda su experiencia, todo su amor que le tienen a la carrera, a campo traviesa, por estos lugares, esas trochas donde nuestros militares caminaban, cuando se cruzaba la guerra del 41. Para invitarles a toda la ciudadanía de la provincia, del país, que nos acompañen a este evento y a todos los eventos como Prefectura vamos a realizar para conmemorar un año más de nuestra provincia. Juan Antonio Reyes es el director de esta carrera selvática. Como dice nuestro eslogan, más que una carrera de trail. Esto va a ser una expedición que va a terminar en una carrera en Navidad. De las muy pocas que existen en el mundo, las ondas salvajes e inhóspitas que quedan en el planeta ahora, pues debe ser una de estas cercanas a la comunidad de Coambos y por donde se va a dar el trayecto de la competencia. Bueno, ¿quiénes somos? Sky Adventures, Juan Antonio Reyes, mi persona, y María Caridad Rojas, mi esposa, somos corredores, amantes de la naturaleza, amantes de la aventura, amantes del trail running, también hemos tenido la oportunidad de correr en países como Chile, Argentina, México, Italia, Francia, y pues hemos tenido la suerte de representar al Ecuador, incluso en el mundial en el ultra trail rumón blanco. Entonces, sabemos cómo este tipo de competencias pueden atraer turismo, pueden dinamizar la economía, pueden atraer corredores de diferentes partes del mundo. Entonces, como amantes de esto y quiteños, nosotros estamos, bueno, somos de Quito, y por cuestiones de la pandemia, pues llegamos a venir acá, a vivir en Limón y Danza, en Morón de Santiago, y nos hemos enamorado de esta tierra, creemos que tienen un potencial increíble para este tipo de deportes extremos y de aventura. Entonces, la verdad, nos enamoramos de acá, de Morón de Santiago, y decidimos establecernos, ya estamos aquí más de un año, y la verdad estamos muy contentos, queremos quedarnos de largo aquí, y pues creemos sobre todo en el turismo para la provincia. Bien, la ultracueva de los tallos se desarrollará básicamente el lunes 1 de noviembre y martes 2 de noviembre, en la ruta Juancus, o Juancos, Juancus en significado shoal, Juancus, Limón y Danza. Tendremos premios de sorpresa para los corredores que serán parte de la competencia. Sobre esta aventura, pues, es más que una carrera de trail, una expedición que terminará en una desafiante carrera a lo largo de la Cordillera del Cóndor, en el corazón de la Amazonía Ecuatoriana. El evento se desarrollará entre las comunidades de Juancus, junto a la mítica Cueva de los Tallos. Ya lo dijo bien el prefecto, somos miembros de ITRA, vamos a dar para la competencia puntos ITRA y UTMB. Esto es muy importante porque corredores nacionales e internacionales buscan estos puntos para poder competir en la carrera más importante del mundo que se desarrolla en Francia y, pues, muy pocas carreras tienen este puntaje, por lo que hay corredores que ingresan a la página internacional y están buscando carreras que justamente den este puntaje. Tenemos dos distancias. La ruta Shasha, que es la que viene aquí a mi lado derecho, 30 kilómetros, ruta Shasha en Shuar o Jaguar y la ruta de la Sansa, sin 35 kilómetros. Tendremos la presencia de reconocidos corredores y, pues, la categoría será individual o en parejas. Aquí tenemos más de lo sobre la ruta que se llama Shasha Jaguar y la ruta de la Ruta del Jaguar, que se desarrolló entre la población de Kuampus y el pescado. son casi 2.000 metros de desnivel positivo, es decir, todo lo que asciende, todo lo que va a ascender el corredor, en el total de los 30 kilómetros, van a ser 2.000 metros positivos y, pues, tiene una... dos puntos distra y una dificultad media-alta. Mientras que la ruta de la Sansa, que va a ir desde Kuampus y terminará en el parque central de Limón y Danza, son 55 kilómetros con casi 3.000 metros de desnivel positivo, que es una ruta sumamente desafiante y que ha llamado la atención de muchos corredores a nivel internacional, incluso, para poder ser parte de la competencia. Este es el mapa que hemos armado para dar a conocer a los corredores el itinerario que van a hacer durante su jornada en la expedición. Básicamente, la base será Limón y Danza, donde los corredores llegarán, se alojarán en Limón y al día siguiente, el 1 de noviembre, la organización trasladará en bus por dos horas aproximadamente vía Patuca hasta Puerto Yuquianza. En Puerto Yuquianza tomarán una canoa por el río Namangosa. Este río, que es extraordinario, luego se une con el río Zamora y forman el imponente río Santiago. Entonces, desde ya esa parte del recorrido ya es algo que van a tener la suerte de pasar por esos parajes extraordinarios y terminarán en Puerto Kuangus, donde desembarcan y tendrán una caminata de aproximadamente 30, 40 minutos para sumergirse en el corazón de Kuangus, donde vamos a tener la oportunidad de compartir, esto va a ser hermoso, compartir con la comunidad de Kuangus, ver sus rituales, un ritual shuar, compartir con su cultura, la alimentación, pues, sabemos que los corredores cuidan mucho el tema de su alimentación, sobre todo antes de una carrera. Nosotros tenemos preparado que un chef desde Limón vaya a la comunidad pues para preparar los alimentos para los corredores y descansarán en Kuangus, se armará una zona de camping para el siguiente día, martes 2 de noviembre, partir desde Kuangus en las dos distancias en horas de la madrugada, la distancia de 30 kilómetros que terminará, que es la ruta marina que la ven en el mapa y termina en el pescado y la ruta de la salsa que atraviesa las comunidades de la Unión, la esperanza, el pescado, chiviasa y termina en Nimón y Danza. Otra opción que estamos dando a los corredores es que puedan ingresar a la cueva de los tallos. Dijimos, bueno, si estamos tan cerquita de la cueva, ¿por qué no damos la oportunidad para que los corredores puedan entrar? Entonces, con un día adicional, es decir, deben llegar un día antes, los corredores que quieran ingresar a la cueva pueden hacer el mismo recorrido, ingresar a la cueva y luego unirse al resto de corredores de Kuangus. El Ejército contribuirá en la seguridad de esta competencia. A nombre de mi coronel Daniel Bermúdez Lazo, comandante de la Brigada de Célula Número de Quilo Cóndor, quiero hacerle llegar el cordial saludo a todos ustedes, en especial al señor prefecto y a todos quienes están organizando este malo evento. Sepan ustedes que nosotros como brigada estamos prestos a colaborar en la parte logística bajo los convenios y acuerdos que han tenido con el señor prefecto, a fin de que la seguridad y nuestro personal pueda colaborar en el fiel cumplimiento de los objetivos planteados por esta organización y que se desarrolle la competencia de la mejor forma. El trayecto en la selva del Ultracueva de los Tayos será seguido por un helicóptero. Miguel Alfonso Parra Exprésate Morona Santiago ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.